Diferentes expectativas, ¿no? En cuanto a cómo volveremos, la gente va a aceptar esta mano y ahora se los encuentra bien, ¿no? ¿Realmente esperaban esto o esperaban otra cosa? Mira, no sé, la respuesta de la gente es que te abruma, definitivamente. Nosotros, es increíble lo que está pasando, pero estamos bastante confiados con la estructura del show y con cómo lo disfrutamos, porque eso viene pasando desde los ensayos. Pero tenés claro la incertidumbre de no saber qué va a pasar cuando pisas a Carrillo. Y el primer día, bueno, fue el día de la ansiedad. Después de eso, estamos bastante más tranquilos. Subversa del escenario de vuelta de Grand Rex y eso fue una gran emoción. Por otro lado, creo que fue uno de nuestros mejores debut de siempre, ¿no? Realmente creo que ese primer show fue un gran show donde, bueno, marcó un poco lo que iba a venir, ¿no? Realmente la estamos pasando bien arriba del escenario. Cuando compongo y cosas así, a veces pienso que... que estoy haciendo una porquería y que ya no voy a poder componer nada bueno, si es que alguna vez hice algo bueno. Pero con respecto a subir al contacto con la gente, subir al escenario, te voy a decir que yo sentí como si no hubiera pasado nada en el medio, ¿entendés? Y a mucha gente le pasa lo mismo. Definitivamente pasó eso, ¿entendés? Pero la sensación era como si no hubiera habido una brecha, como si no hubiera sido tan intermitente. Lo cual fue barba para nosotros ese tiempo para descansar y tomar distancia y, no sé, tomar una visión más global de eso a estéreo y poder volver con algo bueno. Porque tampoco, si no parás, en algún momento se te corta la creatividad necesariamente, porque no tenés un alimento. El martes antes de irse van a hacer un video. ¿Cuál va a ser el video? ¿Qué tema? Zoom. ¿Qué lo va a hacer? Mirá, es un equipo que conforman Eduardo Capilla y Andrés Fowell. Eduardo Capilla fue el que hizo la... bueno, hizo No Necesito Verte, Vuelta por el Universo, filmó, fue el director de ambos videos. Andrés hizo un video con Plum, hizo otros con otros. Y después, así que los nucleamos. Eduardo también es el que armó la puesta aquí, el director conceptual de la puesta, el Gran Rex. Así que, este, estamos como agarrando lo mejorcito que tenemos cerca. ¿Cuánta gente hay detrás de todo lo que es un espectáculo de eso de estéreo? Una gira. ¿Cuánta gente se mueve? Básicamente, de gente que sale de Argentina somos 20. 20, 22 personas. Entre, bueno, músicos, asistentes, gente de producción. Y después en cada país se le suma, se le suma la gente de cada país, ¿no? Pero, básicamente, terminan siendo entre 40 personas, 45 personas, todo, ¿no? Y después en cada país se le suma, se le suma la gente de cada país, ¿no? Y después en cada país se le suma, se le suma la gente de cada país, ¿no? Vagón Christ, que es una especie de música trip-hop, con elementos del técnico, del rock, muy, muy extraño. Un disco doble, un tipo solo, es que se llama así. Escucho un disco de Leonard Nimoy, el de Star Trek, ¿lo tenés? Leonard Nimoy es el Mr. Spock. Que sacó un disco en los 60 muy bueno, que lo conseguí hace poco. Y, mirá, de todo, estoy escuchando bastantes cosas. Mirá, yo estoy por hacer un recargo de discos ahora en estos días, antes de irme de gira, así que veré qué novedades hay. Pero básicamente lo que estaba escuchando hoy, antes de venir para acá, era un Maxi nuevo que salió de Bjork, que me gusta muchísimo. Ella, y bueno, estaba con eso. En estos últimos días no estuve muy escuchador de música, ¿no? Pero, bueno, espero recargar las pilas ahora. Ya te digo, antes de irme de gira, me parezco con cosas frescas, ¿no? Bueno, Che, muchas gracias. Los dejamos probar sonido y, bueno, suerte en la gira. De la vuelta nos veremos, para que nos cuenten cómo les ha ido. Mucho, Macho Music, ¿cómo están? Somos a Estéreo. Acá estamos. Que la pasen bien. Chao.